Música 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 Voy a desmayar a que se pase de roca Que empiece la batalla Que empiece la pelea Que pase lo que pase Que sea lo que sea Que empiece la batalla Que empiece la pelea Que pase lo que pase Que sea lo que sea José Pío, es el aguaje que ya se nos presiona Si ahí no vive nadie, ya con popa no funciona Yo soy ese chapuco que lo escucha en la visora A cualquier hora, es que hay más flora Yo no creo en nombre linda, es poco impresionante Poco arriba el mío, cocino en calle Que empiece la batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!